¡Buenos días! Estamos en Buenavista Quindío con Mariana, Alejandro y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 8. Muy bien Mariana, ya está perfecta, ¿ok? Listo, vamos. ¿Cómo te sientes? Súper. Listo. ¿Lista? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Corre, corre! ¡Corre Mariana! ¡Chao! Bien, directamente al lado izquierdo. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo vamos? ¿Está rico? ¡Es espectacular! ¡No, que no pueden venir! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien, Mariana! ¡Nos despedimos! ¡Te gustó! ¡Súper excelente! ¡Chau, chicos! Recuerden volar con Quindío Aventurero! ¡Chau!